tratamientos para tratar las infecciones dentales y curarlas totalmente se requiere de la intervención de un dentista profesional y es fundamental acudir a este especialista apenas se presenten los primeros síntomas en la consulta el especialista llevará a cabo una revisión bucal completa drenará el pus acumulado en caso de tener un absceso dental va a prescribir un tratamiento antibiótico para combatir la infección así como también un analgésico que ayuda a aliviar los dolores o reducir la inflamación de la zona afectada posteriormente el odontólogo va a valorar la opción de salvar la pieza dañada proceder con la extracción de la misma o realizar una pequeña intervención quirúrgica a fin de extraer todo el material infectado para una correcta recuperación no para una pronta recuperación es importante seguir las indicaciones de tu dentista estrictamente y en ningún caso se deben ingerir medicamentos que no hayan sido prescritos por él previamente para evitar las infecciones dentales además de una correcta higiene bucal y del cuidado constante de los dientes se recomienda las visitas periódicas al odontólogo para detener a tiempo cualquier tipo de consecuencia que traen consigo las infecciones dentales